Podcast La Cien Bienvenidos, soy Analia Tarasiewicz y hoy en nuestro podcast Equilibrio Emocional vamos a hablar sobre cómo habla tu cuerpo en el trabajo y te voy a dar algunas claves para escucharlo y no enfermar. Equilibrio Emocional Antes de comenzar, quiero leerte una nota que me llegó para vos. Dice así Hola, ¿cómo estás? Yo mal. Te hablo por acá porque no sé qué más hacer. No sé cómo conectarme con vos. Siempre estás trabajando, trabajando y trabajando. Me vuelvo a presentar por si te olvidaste de mi nombre. Soy tu cuerpo. Raro que te hable por acá, ¿no? Es que no me dejas otra. Primero intenté con una leve sensación en el pecho. Después por la garganta, pero tampoco te encontré. Nunca contestás. Pensé que con el insomnio, la irritabilidad, el estrés y la ansiedad ibas a darme bola. Yo ya no aguanto más tu destrato. Siempre prometiéndome que todo va a cambiar, que te vas a alimentar bien, que vas a ponerte horarios de trabajo, que vas a dormir, que vas a tener lindos sueños, que vas a ir al baño tranquilo, que vas a dejar de estar todo el día torciendo los ojos, arruinándolos, mirando sus aparatos. Estoy realmente harto. Se me dio por empezar por la migraña, pasé por la cervical, intenté con el dolor de espalda, recurrí a la fatiga. Quise llamarte la atención con los granitos. Y no me dejaste otra que recurrir al intestino. ¿Y qué logré? Nada. Que sigas trabajando como si yo no existiera. Por favor, te pido una vez más, encarecidamente, que me escuches. Volvé a evitarme. Soy tu templo. Vine a alojarte y a amar tu energía, a amar tu vida. Volvé. Fuerte, ¿no? Estas últimas semanas dije muchas veces esta frase. Cuando reina la cabeza, el cuerpo pierde. Y por eso quise leerte esta nota que tu cuerpo te está leyendo a través de este podcast, a través de esta radio, a través de mi voz. También recordé una historia en particular que quiero contarte, ya que representa muy bien el tema de hoy. Un día hablé con un señor que llamaremos ficticiamente Sandro. Sandro se levantaba cada día trabajando más de lo pactado. Y me decía cada vez que me veía voy a explotar. Sandro tenía un compañero que le generaba escenas de hostilidad. Una cultura organizacional muy competitiva, muy transaccional, que estaba centrada en los objetivos y no en las personas. Tenía también un jefe que estaba en otro continente, que estaba muy ausente. Y así, también, su vida personal era media complicada porque no tenía conformados lazos fuertes, ni siquiera en el amor, ni en la amistad, y eran muy poquitos de familia. Y además era una familia como muy poco cariñosa. Entonces, para él, la centralidad del trabajo era su mundo. Por lo tanto, todas sus conductas estaban centradas en la producción. Él nunca se detenía a disfrutar un momento de su vida privada y todo eran obligaciones, mandatos, deudas a pagar, etc. Entonces, la emoción del miedo reinaba en todos sus días. El terror en las noches lo poseía, formaba sombras en la oscuridad que venían a lastimarlo, tenía terrores nocturnos. Desde sus 25 años, su cabeza, su piel, sus intestinos, siempre se mostraron disconformes con su accionado. Pero él nunca los escuchó. Tomaba medicación paliativa, por ahí cuando la cosa se le iba de las manos y ese síntoma no lo dejaba trabajar. Entonces, nunca lo hacía por él, sino porque tenía que parar su trabajo. El tipo vivía con herpes en los labios o titis crónicas, colon irritable, pero su tope eran las migrañas, los temblores faciales y todo lo que lo llevó como varias veces hasta paralizar su lado izquierdo. Cada vez que sucedía esto último, él se asustaba mucho y decía, voy a explotar, tengo miedo y ahí, solo ahí, paraba y se ocupaba de él. Pero cada vez que todo se restablecía, volvía a repetir el ciclo hasta ahora, sus 45 años, que realmente explotó y tuvo una CV. lo interesante es que tenía un padre que murió en solo 5 minutos de un aneurisma allá por sus 20 y había pasado por exceso de trabajo. Y para sanar su dolor en algún modo, él estaba repitiendo esta misma escena. Hasta acá la historia que yo quería contarte, pero te la acerco porque básicamente es una historia más de las cientos que me llegan mes a mes de pacientes, familiares, amigos y que a todos nos pasa. Entonces, escuchar los síntomas físicos es vital para que puedas ir haciendo consciente que el cuerpo te está hablando, que hay un gran desequilibrio interno que está alterando tus órganos y que están mostrándote algo que con palabras no está pudiendo pasar desde lo inconsciente. Es la forma que vos mismo estás diciéndote que algo está mal y que tenés que profundizar. Te estarás preguntando ahora, bueno, Laria, ¿cómo hago entonces para entender esto que me quiero decir con los síntomas, con los dolores, con eso que me pasa a través del trabajo? Bueno, pensalo así. Si tomamos la historia de Sandro desde la superficie vamos a poder evaluar que ante un hecho X pongámosle mi compañero me habla mal y eso hace que no me pueda enfocar en mis objetivos de hoy. Con todo lo que se implica, ¿no? Esto te lo pongo entre paréntesis porque ya sabemos que con el diario del lunes que en el fondo, fondo, fondo hay un miedo enorme a morir como papá o a esta muerte introspectiva que yo no resolví. Pero eso no se sabe, es algo no sabido para la persona que simplemente el compañero le habla mal y se desespera. Entonces, ante este hecho pongámosle se va a desplegar todo un sistema de creencias que vendría a ser esa forma que uno tiene de ver el mundo, ese modelo mental, ese cristal a través del cual vos sentís tu realidad. Entonces, si Sandro venía de un modelo de trabajo duro, sacrificios y por ahí logros a toda costa, es probable que este hecho le genere pensamientos que sean limitantes, emociones negativas y sobre todo emociones sulfurantes, pum, aparecen. Ya las emociones son así, per se, pero, digo, es una emoción que aparece expresada por este escenario laboral. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que si él me habla mal, no llego, entonces voy a explotar al día siguiente con todo lo acumulado. Estos son como los pensamientos que afloran por este hecho X. y en su inconsciente en sí, el mensaje que está detrás de la escena es si no cumplo con mi mandato o podría cumplirse mi máximo miedo, si me sigo atrasando por este tipo que me hace esto. Entonces, la idea de dejar de trabajar se hace presente en sí mismo y ahí aparecen todos estos síntomas. Entonces, no hay tiempo, la persona puede pensar también que no hay tiempo para estos dolorcitos, porque otro puede tener mi puesto o porque no voy a terminar, etc. Es como lo que se ve en la superficie. Entonces, ¿qué emociones negativas pensás que se le va a activar a una persona que tiene todos estos pensamientos limitantes? Ahí tenés el miedo, la ansiedad, la bronca, la envidia, la angustia y, como siempre digo, no hay emoción que no active algo de lo corporal. Entonces, vamos a empezar a ver como sudoración, erupciones en la piel. Estos son ejemplos, no pueden pasar mil pensamientos distintos y mil emociones distintas, pero no importa, si te tiro algunos ejemplos. erupciones en la piel, taquicardia, insomnio. También pueden haber más fuertes como migrañas, diarreas, contracturas, que eso ya es como más pasado hacia el cuerpo. Entonces, ahí tenemos como todo lo que se da en un síntoma psicofísico. Hasta acá, entonces, tenemos el hecho X, el sistema de creencias por el que miramos, los pensamientos, la emoción y los síntomas psicofísicos que se activan. Ahí es el momento exacto donde vos podés cambiarlo todo. Ahí es donde sería el momento del pasaje a la acción. Entonces, entre esa emoción y esos síntomas que empiezan a hablar, uno estaría por actuar. Donde una persona como Sandro o como vos o como yo, tenemos que practicar todos los días para no dañar nuestros cuerpos, nuestros reales posibilitadores de que estas almas estén funcionando en estos planos con nuestras mentes y corazones trabajando al unísono. Es tu cuerpo el que lleva a la acción. Finalmente, eso que pensás y que sentís. Es el soldado que va al campo de batalla. Ahora te voy a bajar un ejemplo más fácil que se me viene a la cabeza. Imagínate que estás en una cola de un cajero y hay 30 personas para hacer estos trámites en esas máquinas de autoservicio y vos estás hiper ansioso porque querés terminar tu objetivo laboral del día o tenés que hacer algo rápido porque te colgaste o por lo que sea. Entonces, ¿cómo crees que vas a actuar con esta emoción desde la ansiedad? El otro día viví esta escena y una señora de más o menos unos 45 gritaba desde el final de la fila y gritaba dale, lenta a una jubilada pobrecita que tenía que hacer un depósito en una máquina que nunca había en su vida. Mirá, hay cómo se presenta una emoción solforante sin un pensamiento ni un corazón que medie la acción. Cuando vos hablas desde las emociones de este tipo nada bueno va a salir en tu accionar. entonces mi propuesta es que entre la emoción el síntoma que se presenta desde lo psíquico y desde lo físico que aprendas a generar un pensamiento nuevo una salida más pensada desde lo mental y más suave desde el corazón que vos aprendas cuando el cuerpo habla te está queriendo decir algo y que realmente te hagas la pregunta ¿cuál es el mensaje que vos mismo te estás dando? ¿cómo es la conexión que estás necesitando desde ese interior dejando de lado estas conductas que venís teniendo y que solo van a intensificar tu verdadero dolor? Ese que está ya atrás 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 ese que estás tapando con un dolor corporal que paradójicamente no estás escuchando en el caso de Sandro y volviendo un poco para atrás el trabajo en esa escena dejaba de ser un trabajo y solo era un escenario en el que saciaba adictivamente este dolor por la muerte de su papá por llegar a los límites del cuerpo desarrollando él mismo su enfermedad entonces la vida gracias a Dios le dio otra oportunidad de seguir contándola y casi quedó sin secuelas pero él entendió dos cosas que siempre me dice que su cuerpo es sagrado y que emite señales como síntomas de algo desbalanceado internamente que tiene que ser escuchado y traducido desde lo mental y como te dije desde el corazón y que a veces en el trabajo no tenemos un problema real sino que creamos se crea en nuestro entorno pero por nosotros mismos porque elegimos algunas escenas algunos escenarios algunas personas que nos rodean y no las no hacemos tanto para irnos para crear un plan para para movernos para cambiar esa energía porque de algún modo algo que viene desde adentro proyectado nos sirve para resolver algo en este caso un dolor una cuestión personal y eso hace que no estemos logrando nuestros trabajos sino sufriendo en el trabajo entonces lo que tenemos que lograr es verlo a tiempo para poder desarrollar nuestras profesiones con tranquilidad sin pagar una condena que no es propia de esa arista de tu vida entonces somos arquitectos de estas historias de nuestras historias de nuestros trabajos de nuestras relaciones y que para esto estás dentro de un cuerpo un templo que te trae y te lleva de aquí para allá pero que también tiene sus límites y habla como siempre te digo espero que esto te acerque más a lograr la vida que deseas yo solo trabajo para tu click mental que es mi visión en la tierra desde esta consultora trabaja mejor y acá en esta radio que nos permite como darte este mensaje así que si querés seguir escuchando más empieza a seguirnos en este canal así estamos más cerquita y si sabés de alguien que pueda servirle esta información compartila muchas gracias por estar ahí siempre y te esperamos la próxima nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast equilibrio emocional aportando nuestro granito de arena así que viví mejor y trabajá mejor podcast la cien podcast la